La colonia de la Asunción en San Pedro Tlaquepaque está considerada como una de las zonas con mayor número de casos activos de COVID-19, esto de acuerdo al mapa de casos de COVID-19 en Jalisco, con cifras del sistema radar Jalisco. En el mapa, esta colonia se ubica con riesgo alto-alto y se pinta en color rojo. En un recorrido hecho por Meganoticias, vecinos de la Asunción reconocieron que las defunciones por este virus van a la alza, donde la mayoría de las víctimas mortales son adultos mayores y de casos jóvenes en contagios. Yo vivo de aquí a una cuadra donde vengo a hacer ejercicio y me acaba de fallecer una vecina mía y en diciembre fallecieron dos personas también de por donde yo vivo. Infectados sí he escuchado casos, pero de hecho la gente no dice, no sé si por miedo a que los rechacen y de hecho salen hasta sin cubrebocas y se han visto personas así que como que dicen, ah, ya me contagiaron, que se contagien las demás. Pues sí, es alarmante. Son varios casos, sobre todo en personas mayores y sí ha sido muy frecuente. Puede ser, no sé, a lo mejor 15 días de diferencia de algún caso a otro, pero sí se han escuchado varias muertes y hemos sabido de algunas. Tal vez algunas seis personas, seis, siete personas. También hubo quienes dijeron que no han escuchado cifras de casos alarmantes. Sin embargo, reconocen que el uso del cubrebocas en las calles y parques es poco. Pues muy poco por aquí. No es mucho, como dicen, que el botón rojo no. Ahí en donde yo vivo casi no se ha oído nada. La mayoría en los parques casi nadie trae. Como allá en el otro parque que está de aquel lado, en los patos, no, nadie trae cubrebocas. Daniela Rodríguez, Meganoticias.